No se habla de Bruno, no, 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 no se habla de Bruno, más, justo en mi boda fue, todo estaba listo con un clima precioso esa vez, ninguna nube esa vez, Bruno con voz misteriosa habló, trueno, Tú cuentas la historia, lo hago yo, no siento mi vida hasta tú, veo que pronto lloverá, que insinuaba, sabrás que lo tomé muy mal, abuela de la sombrilla, toda en un huracán, un día feliz pero es verdad, no se habla de Bruno, no, 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 no se habla de Bruno. Venido al ver al Bruno balboceando y tropezando, siempre lo recuerdo murmurando y farfullando, su sonido es como la arena al resbalar, raro el don de ir visualizando, deja a la abuela como a todos temblando, enfrentando profecías sin interpretar, quieres tú intentar. Terror en su faz, raptas por detrás, al oír tu nombre no hay marcha atrás, y también te asciendes al despertar. No se habla de Bruno, no, 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 no se habla de Bruno. No se habla de Bruno, no, 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 no. Y que así el poder de mi don como uvas va a madurar Oye, María, no va a llegar Él vio en mí un amor imposible pactado al fin Enlazos con otra, casi no puedo Hey tú, de ti ni un sonido saldrá Yo lo puedo oír Oh, Bruno, si sufre Bruno Ya digan lo que sepan de Bruno Denme la pura verdad de Bruno Isabela, tu amor llegó a la mesa Tu amor en mi corazón, tu amor en mi corazón Una vida de sueños cambió Isabela, si el poder de mi don como uvas va a madurar Yo, hoy, María no va a llegar El decipher paso en la iglesia Yo te recallo strike, pero ¿Por qué hablé sobre Bruno? No hay que hablar sobre Bruno No debo nunca hablar de Bruno